Sentimientos encontrados generan las obras de renovación que se están realizando en Calle Vivar. Para los transeúntes, la tierra, el ruido y las molestias que genera transitar por el lugar son realmente negativas. Sin embargo, para los vecinos que viven y trabajan sobre esta calle, son obras muy necesarias que se esperaban con ansias desde hace mucho tiempo. Lo encuentro terrible, incómodo, no hay espacio, no se puede cruzar. Tuve como 10 minutos tratando de cruzar porque los autos y no hay espacio para el peatón. Los negocios me imagino que también están perdiendo, entonces lo encuentro terrible. Uno de los motivos del descontento es el problema que tienen los encargados de los kioscos, que se encuentran en algunas esquinas, los cuales tuvieron que ser desmantelados para la realización de las obras. Sin embargo, pese a muchos inconvenientes que viven quienes visitan la zona, son los vecinos del lugar los más contentos con los arreglos. Esto es lo que estábamos esperando hace mucho tiempo. Nos hacía falta una carita nueva para nuestra ciudad. Es totalmente turístico, va a quedar hermoso. Si bien es cierto, ahora está un poquito incómodo, pero particularmente a nosotros la venta no nos ha bajado. No ha sido inconveniente, solamente el polvo, pero está bien que hagan las reparaciones, porque ahí ya las veredas están hartos malitas. A harta gente se ha caído ahí por lo mismo, porque las veredas estaban malas. Las nuevas veredas tendrán accesibilidad universal y mobiliario inclusivo, y se espera que finalicen antes de fin de año, quedando así renovado tres kilómetros de acera que no habían sido tocadas en los últimos 15 años. Es lo más increíble que ha sucedido en Iquique, que continúen así. Hacía mucha falta, estaba, mucha, mucha falta. Así que espero que la gente entienda lo que están haciendo y sigamos adelante. Y teniendo en cuenta que esta calle contará con dispositivos especiales para la accesibilidad universal, las autoridades esperan que todos los que usan esta arteria tan transitada respeten y cuiden estos equipamientos para que se conserven por muchos, muchos años. ¡Suscríbete al canal!